...de representar al gobierno, al decoro, a diferentes aspectos de carácter artístico, a diferentes eventos de carácter turístico, social, cultural, a diferentes eventos y fiestas patronales, fiestas municipales. También esta vez vamos a ver ella, que es la idea de ella, y que el Instituto Solamente está desarrollando un proyecto de una carrera con causa, una carrera que se ha llegado en la Casa Madre. Yo quisiera dejar el lugar a Amy para que les diera conocer estos datos, los detalles, y que nos ayudan a difundirla, porque cuando es el 25 de agosto, tenemos poco tiempo y ayudanos a difundirla para que le amplia la participación. Voy a moverme para pedirle a la reina que pase para acá. Buenas tardes, agradecerles a todos su presencia y el apoyo que siempre me han brindado durante este año. Yo siempre he sido un amante del deporte, me gusta mucho lo que es correr, participar en fútbol, básquetbol, participé mucho tiempo en atletismo, y por ello me motivó a traer este evento, que es una carrera con causa. Como saben, el año pasado la reina María Elena fundó una asociación, que es Reinas de Colima ASE. La función de la asociación es llevar a cabo proyectos y apoyo a lo que es la sociedad de Colima. Entonces, yo, en coordinación con ellas, llevé a cabo un proyecto que se llama No Tener Tus Sueños, en donde apoyamos a los niños a implementar buenos hábitos, a comer bien, a realizar ejercicio, y todo lo que conlleva eso. Para hacer un buen cierre y seguir apoyando a estos niños, se me ocurrió hacer una carrera con causa. Precisamente todo el dinero recaudado será para implementar becas nutricionales a estos niños de bajos recursos que a lo mejor no tienen la capacidad financiera de llevar a la escuela un buen alimento balanceado suficiente o en su defecto comprar uno en las instalaciones. Me es grato presentarlo el día de hoy. Se llevará a cabo el 25 de agosto en la zona arqueológica, en el Parque Arqueológico La Campana, que no sé si lo han visitado, es un lugar muy bello. A un lado ahí de la zona arqueológica Patrimonio de México, muy bello. Tendrá un costo de 200 pesos para los adultos, para los niños de 12 años para abajo serán 100 pesos. Todo eso es un tipo donativo para poder seguir llevando a cabo esto que yo empecé ya hace unos meses. Y por supuesto el kit será una playera, le daremos medalla, el kit de recuperación y pues por supuesto un buen rato ahí que puedan participar con sus familiares y todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Habrá categorías? Son 3, 5 y 10 kilómetros. Las categorías son libres. Los puntos de inscripción van a ser en la Unidad Deportiva Morelos. Ahí va a ser de 4 a 6 de la tarde. Además también Break Vive, que justamente me está apoyando en la organización de este gran evento. Será también un punto de inscripción. Ellos están ubicados en Francisco y Madero. Y estará de 9 a 2 pm, además de las 4 a 6. El kit se entregará el 24 de agosto en la sala de juntas del INCODE de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y las inscripciones se cierran el 21 de agosto. Esta carrera es la primera carrera con las reinas de Colima. Entonces estaré presente y haré una invitación a las ex reinas, que son parte de la asociación. Por supuesto a las embajadoras, a las candidatas. También buscaré a las reinas estudiantiles, Miss Colima, Mexicana Universal, para que nos puedan apoyar a darle difusión a que las niñas, niños vayan con toda la ilusión de correr con las reinas de Colima. ¿Cuánto espera para grabar? Pues todavía no tenemos un monto exacto. Espero, no sé, unos 10 mil, 20 quizá, para poder trabajar con más escuelas. Pero de cualquier forma me gustaría además hacer una donación a la asociación de reinas para que cuando entre la siguiente reina tenga un monto para ella realizar su propio proyecto. Bueno, agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer por supuesto el apoyo del Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima y FECOR con mi licenciado Petronilo Vázquez Vuelvas y al INCODE que también se está sumando y me está apoyando bastante en lo que es este proyecto. ¿Algún comentario? No, no, algún comentario en general. Bueno, muy buenas tardes. Agradecerles a todos ustedes, amigos de Medio de Comunicación, con la rosa representación de la doctora Siria Salazar. Quiero comentarles que cuando Amy nos platicó de esta idea siempre nos pareció muy atractiva porque primero la asociación que ella preside, Reinas de Colima, el que inicie con esta serie de actividades es en lo particular para nosotros como Instituto Colimense del Deporte, nos ayuda mucho en las actividades recreativas y actividades que nosotros siempre pretendemos que toda la sociedad se haga partícipe para que cada día más personas sientan por su sangre, por sus venas, sus conocimientos, el deporte y que cada día, como aquí dice, nutriendo con tus sueños, también hay una parte proporcional en el sentido de la buena alimentación que nos ayuda siempre a todos nosotros. Agradecerte, Amy, Petronilo, agradecerle de parte del doctor Siria. Igual estamos aquí para sumarnos en cualquier proyecto que nos demandes. Muchísimas gracias. Gracias, señores. Muchísimas gracias.